Policías capitalinos encontraron a una mujer en condición de calle muerta al interior de un automóvil abandonado, en la calle Puerto Mazatlán y Domingo Soler, dentro de la Alcaldía Gustavo Amadero. Los reportes preliminares indicaron que antes de ser hallada, la fallecida permaneció hasta seis días en el vehículo que usaba como dormitorio. El olor a descomposición atrajo la atención de los vecinos, quienes alertaron inmediatamente a las autoridades. Elementos de la policía acudieron al lugar tras ser alertados alrededor de las 20 horas del jueves. Para poder abrir el coche, rompieron una de las ventanillas de las puertas traseras, donde encontraron a la mujer de aproximadamente 50 años en avanzado estado de descomposición. La zona fue acordonada para facilitar los trabajos de los peritos, quienes se encargaron de determinar las causas de la muerte de la mujer que se encontraba entre cobijas y bolsas de ropa. El vehículo fue trasladado junto con el cuerpo al anfiteatro de la Coordinación Territorial Gustavo Amadero V, donde continuarán las diligencias. El vehículo fue trasladado junto con el cuerpo a la mujer que se encargaron de la mujer que se centraba entre cobijas.